Hola, mi nombre es Juliana Párrara Medina, estudiante de la Universidad UAB. Hoy les voy a hablar el alfabeto escabineño. Es el siguiente. A, ba, cha, da, deia, e, i, ha, ta, tawa, ya, ma, na, mia, ba, ra, sa, xa, ta, tetza, teia, u, wa, ya. Bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y hayan aprendido. Nos vemos la próxima.